El delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, y profesores y alumnos de los IES Poeta García Gutiérrez, La Pedrera y Colegio Lasalle han presentado la XXVIII edición del concurso Conoce Andalucía. Esta cita dará comienzo el próximo 6 de febrero, momento en el que se iniciará la ronda preliminar que finalizará el 19 de dicho mes. En esta fase los institutos participantes intentarán colocarse entre los cinco centros con más respuestas acertadas, ya que serán los que pasen a disputar la semifinal el 6 de marzo. Todas estas rondas se desarrollarán en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox, mientras que la final se celebrará el 13 de marzo en el Teatro Moderno. En ella estarán presentes los tres institutos con mayor puntuación en semifinales. Todas las fases se emitirán en directo por Radio Chiclana a partir de las 11 de la mañana. Desde la Delegación de Juventud, desde nuestra llegada al Gobierno, uno de los pilares fundamentales que tenemos es fomentar la cultura entre los más jóvenes y este formato precisamente es un formato muy atractivo porque cada año se convierte en un punto de encuentro entre todos los alumnos de los institutos de Chiclana. Un concurso que además tiene ese formato, el formato de preguntas, de concurso, que es muy atractivo y en la que esa selección de alumnos que hace cada instituto para poder participar deberán de responder preguntas relacionadas por ejemplo con ciencias naturales, con geografía e historia, con cálculo mental, lengua y literatura, preguntas sobre música, deporte, actualidad y la pregunta roja, la pregunta sobre contenido local, sobre contenido de Chiclana. Las profesoras Elena de Miguel, de Lies la Pedrera y Miriam de la Portilla, de la Salle, han agradecido la organización un año más de este certamen, así como la labor que se hace en favor de los jóvenes en la localidad, fomentando la cultura andaluza. Tengo unas palabras muy breves de parte del vice director, bueno del equipo directivo, que dice que en representación de la comunidad educativa de Lies la Pedrera Blanca, agradecemos al Centro de Iniciativas Juveniles Vox por la labor que realiza con nuestros jóvenes en la localidad y en particular por el fomento de la cultura andaluza y de la lectura de prensa y escucha de música en los programas de radio y yo personalmente quería, como le comenté antes a José Alberto, dar las gracias a todos los alumnos, a todos los participantes, porque hay que destacar que lo hacen de forma voluntaria y como también le comentaré a José Alberto, yo soy aquí la nueva, que me parecía fantástico precisamente que hubiera una actividad que pudiera reunir por fin a todos los centros educativos en Chiclana. Un saludo y que otro año más y que nos encanta este concurso por lo que ha dicho José Alberto, porque la convivencia al final es un triunfo y para ello una experiencia muy bonita. Lleguen a la final o no lo hagan, se premia el esfuerzo con un viaje por Andalucía que, como bien dice el nombre del concurso, es el pilar fundamental por el que se hace, ha señalado el Edil, quien también reseña que se trata de conocer mejor nuestra cultura, tanto andaluza como chiclanera.